Hola, ah, ja, ja, y, y, ¡caa barbaridad! El día de hoy regreso a las canchas del fútbol, efectivamente, después de una semana de ausencia, aquí estoy yo, y con mi seguridad personal aquí atrás, hoy trataré de estar en la puerta para checar la entrada a las muchachas, ¡ay, ay! A ver qué suerte tengo, y vamos a ver si te iré hasta la semifinal, ¡acompáñenme! ¡caa barbaridad! ¿Cómo andas, amiga? ¿Qué más ganan hoy? ¿Tigueres? ¿Cuánto, cuánto? Eh, 2-0. Para la liguilla, entonces, ¿crees que pasa en la semifinal? Claro. De veras, ¿contra qué te quieres enfrentar? ¿Contra Querétaro? ¿Con los gallos? Sí. A ver, gallos, a ver, gallos. ¿Te gusta ver a los gallos o a los tigueres? A los tigueres. ¿A los tigueres? Así es. ¡Ay, chala pal suru! ¡Cachetanzato, un besillo! ¡Señor, dejó la cobija! ¡Eh! ¡Vas al rato, vas al río! ¿Encobijado? Sí, sí, sí. A ver, entiéndala. ¡Ah! Oiga, huele a puras patas. Andamos al 100. ¿De dónde vienes? De... San Nicolás. Ahí es tu colonia. ¿Qué colonia es? Los Nogales. ¡Ah! Ahí hay muchos chinos. ¿Ya conoces a los chinos de tu colonia? No, ¿tú? Yo los conozco, usados. ¡Cuídense, compadre! ¡Tires, tires! ¡Ra, ra, ra! Y que te ha sido así, ahora le está poniendo el hot dog. Vean cómo come, qué barbaridad. Oiga, que estilas otra y la señora. ¿Cómo anda, güera? ¿Qué está comiendo? De fruta. ¡Ay! ¿Cómo dijo? De fruta. ¡Ay, me asustó! ¡Oiga! ¿Con chile? Sí. ¿Le gusta? Sí. ¡Ah, bárbaro! ¿Y con qué vino? Con mi familia. ¿Cuántos son, oiga? Pues yo, compadre, parece un colegio esto. Mira qué anda, doña Chuchis. ¿Cómo está, doña Chuchis? Muy bien. ¿Qué anda haciendo? Pues aquí, comiendo saludable. ¿Qué es eso? Pepino. ¡Ay, agárrese! Oiga, ¿ya tiene boleto para entrar? Ya. ¿En qué zona? Butaca. ¿De la qué? ¡Ah, me asustó! ¡Butaca, me asustó, hija! ¿De qué colonia viene, oiga? De Dos Ríos. La gente me está diciendo que si usted no es Carmelita Salinas, ¿verdad que no, oiga? No. ¡Qué barbaridad! ¡Saludos! Oiga, compadre, ese es nuevo. El balón no se lo había puesto. Lo acabo de poner ahorita hace una hora, más o menos. ¿De qué material es? Fibra de vidrio. ¿Y qué? ¿Es una hielera o qué? No, es una fibra. Pues se puede usar de hielera, se puede usar como lo quiera usar. ¿Y adentro tiene el cofre? Todo, la máquina y todo. ¿El tesoro ahí que viene adentro? ¡Ja! Hay unos chevecitos. ¡Ja! ¡Barbariza! Oiga, ¿y es taxista aparte o nada más lo trae de puros puntos así? Ya nomás lo rento para vos hace 15 años. ¡Ja, ja, loco! Mi querido Chuck Norris, pues la verdad te están luciendo. ¿Y esas firmas las sacaste de dónde o qué? En suaz, suaz con los jugadores. ¿Y van y te la rayan? ¡Epa! ¡Carro! ¡Tomón! ¡Ah, entonces sí, 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 carro! Yo también te la quiero rayar. ¡No! ¿Y Mr. Green? No, no, es puro jugador especial. Ponerle ahí, échalo pa' el suru. Puro tigre. ¡Tacatumba, catumba, 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 catumba! ¿Cómo ando qué? Bien, bien. ¿De dónde viene usted? Aquí de San Nicolás. ¡Qué barbaridad! Oiga, usted trae el perfil como que de Inglaterra, así algo inglés. ¡Mejor Iber! Y aquí está la muchacha que se la está comiendo a toda la comida. ¿Cómo estás, amiga? ¿Te comiste a toda la comida antes de tiempo? ¿Eh? Antes de... ¡Ajá, pero es nutritiva de pan integral! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿No tienes frío? No, pero no. ¿Tienes fresca el más noche? No, no, no. El peluche es muy calientito, ¿eh? Y más el verde. ¿Con quién vienes? Con mi tía. ¿Por qué tan sola? ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? No quiere hablar. No, nos quiere dejar aquí solos. Mira, recargado, se la deja como novios de preparatoria. ¿Entonces qué? Sí. ¿Quieres otra torta? Sí, otra. ¿Qué tiene sed? Mira. ¿Cómo andas, compadre? Oye, ¿le diste mordida al pastel o qué? ¡Mordí! No, ya cumplí hace muchos años, carnal. Qué bonito. Maquillaje te pusieron. Pues es que somos las locas. Oye. En serio, que te pintaste muy bonito, ¿eh? No, pues es que venimos de Saltillo con todo para apoyar a los tigres. Ah, ¿vienes de Saltillo? ¿Con quién vienes? ¿Con tu pareja? Sí, vengo con mi nove, venimos con varios camaradas. ¿Cómo andas, compadre? Estamos muy bien. Qué guapa, qué buenos calentadores trae. ¡Muy bien! Mira, qué sexy. Oiga, puro Laredo. ¡Casar! ¿A dónde viene, oiga? Va una foto, un 15 años, ¿o qué onda? Muy arreglada, muy maquilladita. ¡Muy bien! ¿Cómo andas, señor? Muy bien. ¿Qué le pasó ahí, o qué? Nada, misterín. Traigo mi tigurito. Anda en celo, el monito ese se le trepó y me cachó. No, no, se me van a atrapar las muchachas y de Chavana. ¡Ah, sí, queremos que meta muchos goles! Ahí la niña le mordió al pastel también, ¿eh? Bueno, pues es así el ambiente que se está viviendo en este liguilla, donde los tigres estarán con el Pachuca. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. Reportó para multimedia de televisión. ¡Vista y Green! ¡Una porra, compadre! ¡Una porra! Venimos de acá, de Houston. ¡Una porra! ¡Tigres! ¡Tigres! Un saludo a todos los que están viendo Volumen. ¡Ah, no, Volumen! ¡Gorito! ¡Qué barbaridad!